Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Blog de Notas, el resumen semanal con mucho de lo que ocurre en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Una universidad que ya en estos mediados de marzo está funcionando y trabajando a pleno, con los ingresantes pero también con aquellos estudiantes de segundo año en adelante, de cada una de las carreras de cada una de las facultades y la Escuela Superior de Medicina. 2018, sin ninguna duda, el año también de las tecnicaturas en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y en otras facultades se han puesto en marcha tecnicaturas en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, por ejemplo. El tema de los títulos intermedios, la buena herramienta de los títulos intermedios que mucho colaboran. Y recuerden que arrancó la inscripción a las becas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Todo esto en www.mdp.edu.ar, las becas para los ingresantes a la universidad, becas que otorga directamente nuestra universidad. Incentivo a la publicación. Es una propuesta de UDEM, la editorial de la universidad, relacionada con la convocatoria a docentes investigadores de cada una de las facultades para que puedan publicar su investigación, convertida en un libro. De este tema, Andrea Dipache nos cuenta un poco más. La convocatoria IAP se viene realizando desde el año 2014. Es un llamado conjunto que hacemos entre la editorial y las unidades académicas, que invitamos a los docentes investigadores a que presenten una propuesta editorial. Lo particular de esta convocatoria es que viene la propuesta editorial es financiada en forma conjunta entre la editorial y cada unidad académica. Se realiza todos los años a fin de año, en el mes de diciembre. Pueden presentar la propuesta hasta fin de marzo del año siguiente, en este caso sería fin de marzo del 2018. Tienen la posibilidad de presentar esa propuesta en la unidad académica. Lo que se trata de priorizar es el libro de autor, que sea de un docente, dos docentes y no las compilaciones que solemos tener debido a los proyectos de investigación. Con esta convocatoria nosotros queremos dar, por un lado, priorizar la pluralidad de las publicaciones, contener un libro de cada facultad y por otro lado queremos priorizar y convertir al docente en un autor. Tratamos de priorizar eso, que la convocatoria sea de autor. Las convocatorias, bueno, ellos presentan en marzo, presentan la propuesta. Nosotros después durante el mes de abril nos reunimos con el Consejo Editorial a hacer una selección de esa propuesta y, bueno, después se le avisa a cada autor si fue seleccionado o no. Y, bueno, los costos se calculan en base a la cantidad de páginas, a la propuesta editorial, a la colección a la que pertenezca ese libro y, bueno, se financian entre la facultad y la editorial. Recuerden los docentes investigadores de cada una de las facultades de la universidad acercarse a la Casa del Balcón, allí en 3 de febrero de 2538, para saber más sobre esta IAP, incentivo a la publicación, para que la investigación y la tarea de nuestros docentes se conviertan en libros. Seguimos en bloc de notas. Recordamos uno de los puntos que seguramente vamos a ampliar en los próximos programas. La universidad en este año 2018 está avanzando en firma de convenios con distintos sectores de la comunidad. Por ejemplo, un convenio entre la universidad con el Ministerio Público Fiscal. Alfredo Laceretti y Daniel Adler fueron los firmantes y vamos a tener muchas novedades sobre la tarea en los barrios, la asistencia en derechos humanos y otros temas donde la fiscalía y la universidad pueden trabajar de manera conjunta. Volvemos a UDEM, volvemos a la Casa del Balcón. Allí conversamos con María Ana Barros, porque funciona la librería de UDEM, que tiene libros de nuestra editorial y también de la REUN, la red de editoriales universitarias. Estamos acá en la librería de la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estamos ubicados en un lugar privilegiado de la ciudad. Estamos en la Manzana Fundacional, en la Casa del Balcón, 3 de febrero 2538, donde las personas que quieran acercarse van a poder encontrar una amplia oferta bibliográfica, no solo producción nuestra, sino también de librerías y editoriales universitarias como UDEBA, Quilmes, Sarmiento, Villa María, Santiago del Estero, Bahía Blanca, Tandil, un montón. La verdad que estamos re contentos porque todas las otras editoriales apostaron a nuestro sueño, que ya hace varios meses es una realidad. El horario de atención es amplio y a la tarde también vamos a estar hasta las 6 de la tarde, la gente que se quiera acercar puede venir y también lo que nosotros hacemos es presentaciones de libros. La verdad que contamos con un espacio muy agradable, muy acogedor y ahora ya en abril, el 20 de abril, tenemos la presentación del libro Newton en Sueños de Alicia, que es de José Gallo y que tiene que ver con la enseñanza del teatro a través de la ciencia. Y también ya tenemos un cronograma de presentaciones de libros de distintas temáticas de autores de nuestra universidad. Seguimos en Blog de Notas y si bien estamos transitando la mitad del mes de marzo, hay una carrera que comenzó temprano. Estamos con Adrián Alacino, es el director de la Escuela Superior de Medicina. Adrián, bienvenido a Blog de Notas. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. El 1 de febrero ya salieron a la cancha los estudiantes de medicina. Exacto, el 1 de febrero empezamos lo que es el ciclo inicial de medicina, que tiene dos asignaturas, una que se llama Introducción a la Vida Universitaria y otra Aproximación a la Medicina. Esa etapa duró cinco semanas, finalizó la semana pasada y ahora actualmente el 12 de marzo empezó lo que es el ciclo lectivo del ciclo básico. Así que estamos ya a pleno con las dos primeras materias cursándose. Recuerdan todos y recordamos para la universidad fue histórico la llegada de medicina y la revolución que se armó en la inscripción, que fueron números históricos. Si le sacamos hoy una foto a la carrera de medicina, ¿cuáles son los números de inscriptos y quienes están en primero y en segundo año? Bueno, la foto de hoy es bastante similar a la del primer año, porque de toda la gente que hizo su registro electrónico, la única diferencia está en que en el primer año hicieron su registro electrónico unas 3.500 personas, pero a la hora de llevar sus papeles fueron 2.300 el año pasado. Y este año, a la hora de llevar los papeles, fueron 1.800 personas. Y que si le sumamos los recursos que tuvimos, de la gente que no terminó de aprobar las materias de primer año, son unos 500, 550, más o menos el número ese se mantuvo. Y en relación a segundo año, ¿quiénes hoy están al día con la carrera? Tenemos unos 400 estudiantes que están cursando al día segundo año. Es un número muy interesante para nosotros porque nos permite, no es cierto, también la posibilidad de que las estructuras que tenemos estén bien holgados y demás. 500 recursos y unos 1.700 en total en primer año. Así que estamos entre los recursos del primer año y segundo año en aproximadamente unos 2.200 estudiantes. Adrián, sede Martilleros, sede Instituto Nacional de Epidemiología. ¿Así va a ser este año? Exacto, se mantiene. Hemos tenido en el convenio que hay con Instituto recuperado y nos han cedido algunos espacios más. Estamos reformando otros. Y bueno, la idea que nosotros tenemos es en lo posible mantener estos dos espacios, no ir hacia un tercero. Por eso, bueno, con la buena voluntad del convenio que hay con la ANLIS se ha podido recuperar una parte. Ahora hay una obra que se va a hacer toda en la planta alta, que ya va a estar comenzando pronto, donde vamos a recuperar otros espacios más. Y de esa manera aproximadamente aumentar. En este momento tenemos unas 650 sillas, digamos, para ser usadas todo el día. Y pasaríamos a unas 900 en dos turnos. De hecho, que nos permitiría la tranquilidad de tener cómoda los estudiantes en ambas sedes. Las sedes Martilleros, bueno, no se pueden hacer muchas modificaciones. Está pleno. Está pleno. Habría una posibilidad de dos aulas nuevas que, bueno, estamos explorando también ahí. Pero sí, para nosotros la verdad que es muy cómoda la sede Martilleros. Los estudiantes están muy bien. Y creo que la carrera se ha adaptado a los dos lugares. Entonces, la idea es hacer mejoras en ambos lugares y sostenerlos. Adrián, ¿sigue el sueño vigente de tener el edificio de la carrera y la facultad de medicina en Colonia 248? Sí, el sueño del edificio sigue. La ubicación siempre estuvo, por supuesto, que la idea es la tendencia del campus. Pero bueno, eso también dependerá de la cuestión de los terrenos. Y de la posibilidad de tener los fondos. Sabemos que un edificio pactado como está de aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados, un edificio mediano no muy grande, requiere de una inversión importante. De hecho, el grupo de arquitectura de la universidad, junto a otro grupo que se convocaron, están trabajando. La propuesta está prácticamente terminada, lista para que, si aparecen los fondos, la tengamos. Así que nosotros tenemos alta expectativa en eso. Y bueno, por supuesto, por ejemplo, la sede INE, como hay un convenio, el INE, como todos conocen, un prestigioso instituto de investigación. Que es público, está todo dentro de lo público. Quizás ahí la idea futuro es tener un instituto compartido de investigación entre medicina y el Instituto Nacional de Epidemiología. Bueno, como siempre, la mente va más rápido que la realidad, pero estamos trabajando a pleno. Bueno, muchas obras de hoy son sueños de ayer. Eso ha ocurrido siempre en la universidad. Sí, y la misma carrera, ¿no? Era un sueño y ahora es una realidad que verdaderamente aprovecho para agradecer, como siempre, a la universidad porque la ayuda que todas las unidades académicas, que el mismo rectorado se hace con la carrera de medicina. Yo sé que es muy difícil porque cada uno tiene sus problemáticas. Sin embargo, estamos empezando a interaccionar, estamos empezando a ver en investigación grupos de otras unidades académicas que van a empezar a trabajar junto con nosotros, ingeniería, exacta. O sea, están empezando los vasos comunicantes de a poco. Adrián, y en relación a eso, ¿cuándo va a ser facultad de medicina? ¿Qué es lo que falta para eso? Bueno, falta que nos constituyamos todos los claustros, ¿no? Ustedes saben que en nuestro estatuto en realidad lo que tenemos que hacer es tener graduados, porque básicamente nuestro estatuto dice que la facultad, entonces como nosotros no tenemos graduados propios de medicina... O sea, el día que tengamos el primer graduado de esta carrera de medicina, ya estaría todo para armar la facultad. Exacto. De acuerdo a nuestro estatuto, esa es la limitación. Al no tener graduado, porque los otros cuerpos los tenemos, o sea, docentes, no docentes, entonces no va a estar, no hay estudiantes. Entonces, en el transcurso de estos años, obviamente, también dentro de esta tarea está empezar a abrir los concursos próximamente, empezar a regularizar... Concursos docentes... En el tema trabajadores, trabajadores universitarios, los denominados no docentes, y ahora tenemos primero y segundo año de medicina. ¿Cómo están en ese tema? ¿Faltan trabajadores? Bueno, estamos con un número adecuado, por supuesto que siempre estamos pidiendo un poco más, como esto es una cuestión haciendo un cálculo. Pensamos que año a año está sucediendo lo mismo que con los docentes. Año a año se van incorporando proporcionalmente no docentes a la carrera. Hasta ahora eso viene agilizado, estamos incorporando en este momento gente de biblioteca, no docentes, algún refuerzo en el área de alumnos, así que... Y bueno, año a año eso se está planificando en conjunto con el ingreso de docentes, que ya entre el primero y el segundo tenemos más de 120 docentes. ¿Cómo se va armando? Es impresionante. Adrián, charlamos acá con Santiago Fernández, nos decían, el presupuesto macro de la universidad, 8 millones, 8 millones y medio para primer año, y en una partida bien especificada, los 5 millones y pico para el segundo año de medicina. ¿Eso trae certeza? Sí, eso trae certeza porque en este momento tenemos completamente financiados, digamos, los docentes del primero y segundo año. Hay otras áreas como los no docentes. El equipamiento es donde estamos peleando más, digamos, si el término vale, porque es una necesidad que tenemos, que como todo el mundo comprenderá, una facultad nueva, una escuela nueva tiene que tener, tiene que crecer con su correspondiente equipamiento nuevo. Entonces, todos sabemos que el equipamiento, si bien algunas cosas son inversiones por única vez, son inversiones muy costosas. Estamos hablando también de más o menos la cantidad de lo que nos sale en docente en dos o tres años de gastos necesarios para el equipamiento. El año pasado se equipó por 4 millones la primera compra que se hizo de lo que la gente vulgarmente decía, los muñecos. Y este año vamos por otra tanda del mismo monto. Sí, los microscopios también. Los microscopios también. Entonces, bueno, ahí donde tenemos que agudizar nuestro ingenio, buscar alianza y que estamos trabajando mucho en este momento, es más en el equipamiento porque afortunadamente todo el tema docente, ¿no es cierto?, va hasta ahora por buen camino. Adrián, la última. ¿Cuántos estudiantes aproximadamente y de qué países están en la carrera de medicina? Extranjeros, ¿no? Sí, bueno, hemos visto al estar analizando, todavía estamos en la etapa de análisis de toda la información, pero tenemos la certeza de que hay estudiantes de 14 países, la mayoría son de países de América Latina, América Central, y tenemos, digamos, la mayor afluencia es brasilera. O sea, hay 14 países, tenemos 220 estudiantes brasileros, pero después hay de todo, hay colombianos, venezolanos, centroamericanos. Lo último, ya tenemos que cerrar, en el tema y en el debate sobre los extranjeros deberían pagar en la universidad pública. Bueno, por supuesto que nosotros pensamos que no es así, porque realmente cada extranjero cuando paga su impuesto, compra un litro de leche, está pagando los impuestos en el país, cuando va al supermercado lo está haciendo. Así que esta universidad ha definido que el ingreso es irrestricto, que aparte yo creo que también, digamos, si vamos a cuestiones macro, el preámbulo de la constitución dice que todas las personas que quieran habitar el suelo argentino, ¿no es cierto?, pueden hacerlo. Y así que nosotros pensamos que tiene lugar acá. Y bueno, y afortunadamente eso, tampoco, digamos, sin ir más lejos en tu pregunta, pero la universidad en este momento tiene lugar para todos. Y si hubiera más gente, tampoco buscaríamos más lugar, ¿no? Porque esa es una política que claramente tiene la Universidad Nacional de Mar del Plata y que para nosotros es un orgullo. Adrián, gracias. A ustedes por invitarme. Adrián Alacino, médico, director de la Escuela Superior de Medicina en este arranque del año ya con todos los estudiantes argentinos y extranjeros estudiando en la universidad pública. Pregrado, grado y posgrado. Nos vamos a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales porque está abierta la inscripción a la Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable. Hasta fines de marzo está abierta la inscripción a la séptima cohorte de la Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable. Durante el mes de mayo de este año 2018 y después durante el mes de septiembre también de este año van a cursar la carrera intensivamente de lunes a viernes y después queda un periodo que se van a continuar entregando trabajos y asesorando y tutoreando a los maestrandos a distancia. Esta es una experiencia muy interesante sobre todo para quienes no residen en la Argentina que son generalmente los más interesados en este tipo de formación. Básicamente el interés está en Ecuador, Perú, hemos tenido estudiantes de Nicaragua obviamente de otras ciudades de Argentina pero básicamente los países limítrofes. También hay gente interesada de Colombia, de Venezuela que nos hacen preguntas y alguno de Europa. Pueden hacerlo graduados de otras carreras. Tiene que ser una carrera de cuatro años de duración como mínimo y obviamente un título que podamos certificar con todos los trámites que corresponden cuando son extranjeros. Pero una cosa importante también, aquellas personas que no tienen título de grado pero desean hacer cursar, sería un curso de especialización, de actualización sobre el desarrollo turístico sustentable también pueden hacerlo. Los requisitos de cursadas no implican la entrega de un trabajo final por lo tanto funcionarios públicos, personas que están en la actividad turística y no tienen título de grado pueden perfectamente acompañarnos en esta corte. Yo me decidí a estudiar la maestría en desarrollo turístico sustentable porque me encontraba realizando la carrera de becaria de investigación. En estas carreras el espíritu es formarse para ser futuros investigadores y docentes. Entonces en el marco de esa carrera me exigía cursar una maestría y recibirme. Las que había a nivel nacional que era donde se acotaba mi búsqueda, me decidí por esta. En mi caso personal que fue una de las primeras cortes, yo tuve un grupo muy lindo, o sea que eso fue, enriqueció el cursado mismo y a su vez me aportó una red profesional de contactos muy bueno, que eso es un plus que genera la maestría y el encuentro. Yo no tuve muchos compañeros interdisciplinarios, pero sí tuve un grupo muy multisectorial. Había el sector privado, de nación, de provincia, trabajaba en el municipio, había académicos y eso enriqueció la cursada y enriqueció cada encuentro y me generó una red de contactos que hoy por hoy uno saca sus frutos. Cada vez en un mundo más competitivo ya a veces la carrera de grado no, o sea, necesitamos seguir. De hecho yo soy magíster y estoy pensando en un futuro, comenzar un doctorado y así. Luego que uno, la carrera de turismo es tan multisectorial, sabemos que tenemos cuestiones económicas, culturales, sociales, ambientales, políticas, entonces a lo largo de la carrera de los 5 años uno ve muchas cosas, pero la maestría te permite ¿qué? Te permite profundizar, te permite generar procesos de reflexión que por ahí el alumno universitario a veces no lo hace tanto como debería. Aparte, el alumno de una maestría tiene otro perfil, es por ahí más activo, ya está un profesional, ya está trabajando, entonces a veces en el aula o en los encuentros se genera un intercambio que enriquece, como digo, los procesos como de reflexión, que a veces el docente universitario intenta y no lo logra. Recordamos que Ana Viasone nos comentaba que esta maestría en desarrollo turístico sustentable en todas las últimas cohortes ha tenido estudiantes no solo de Mar del Plata, de la zona, la provincia, de todo el país y muchos estudiantes del extranjero. Maestría en desarrollo turístico sustentable, siempre ingresen a nuestra página www.mdp.edu.ar Ahora nos vamos de una punta del recorrido académico a la otra y dejamos económicas y pasamos a la Facultad de Humanidades. Se llevó a cabo la charla para los ingresantes a las carreras de Humanidades. Recordemos, les contábamos semanas atrás que más de 2.500 inscriptos han elegido las carreras de la Facultad de Humanidades en nuestra universidad. En el día de hoy estamos haciendo la charla general para ingresantes a la Facultad de Humanidades. La idea es que los ingresantes, estudiantes que quieren cursar nuestras carreras puedan acceder a un primer encuentro con no solo las autoridades, sino con todos los servicios que tiene la Facultad. En un principio serían unos 2.500 ingresantes. Las carreras que se brindan en nuestra facultad son el profesorado de inglés, profesorado y licenciatura en letras, profesorado y licenciatura en historia, la licenciatura en sociología, filosofía, profesorado y licenciatura, geografía, profesorado y licenciatura y de la carrera del Departamento de Ciencia y de la Información, las carreras de bibliotecología, bibliotecario escolar, profesorado y licenciatura en bibliotecología. Las carreras de sociología y ciencias políticas, bueno, están muy bien en cuanto a número, cada año tienen más ingresantes y bueno, estamos muy contentos con esto junto con el resto, por supuesto, de las otras carreras. Las carreras que se están evaluando, sí, están evaluando abrir, bueno, las carreras que fueron cerradas en la dictadura, fundamentalmente ciencias de la educación y antropología. Podríamos decir que también está contemplado el tema del recorrido en arte junto con la escuela Malarro. Así que, bueno, la verdad que la oferta que tenemos más la que estamos pensando cada vez se amplía más y está pensada para las necesidades, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad y de lo que nos requiere la comunidad. Nosotros acá estamos trabajando para que todos los estudiantes, todos y todas los estudiantes de la Facultad de Humanidades puedan arrancar los inicios de la vida universitaria con toda la información que necesitan porque sabemos que el cambio de la educación secundaria a veces implica, hacia la universitaria, a veces implica serias dificultades. Entonces nosotros creemos que nuestro rol como centro de estudiantes es estar presente en todos los momentos y poder generar un acompañamiento que permita a los ingresantes continuar los estudios a lo largo de toda la carrera. Hay muchos problemas que están relacionados con la inscripción, con el sistema del CIU Guaraní que para los ingresantes se actualiza o empieza a funcionar un poco después de las arrancadas de las cursadas. Entonces ahí como que genera una cierta confusión. También los horarios de las cursadas suelen estar muy cerca de la fecha de inicio. Entonces bueno, son todas cuestiones que tienen que ir sabiendo, además de cuestiones que en este contexto socioeconómico particular cobran mucha relevancia que son por ejemplo la inscripción a las becas, que es algo que nosotros nos comprometemos a difundir seriamente. Respecto a la despenalización del aborto, que es un tema que nosotros creemos que en la Facultad de Humanidades va a tener mucha resonancia, sobre todo porque es una facultad que ya tiene mucha discusión política. Nada, nosotros nos vamos a comprometer, porque aparte estamos convencidos y convencidas de que este tema tiene que salir porque es un tema urgente en materia de salud pública. Así que nos vamos a comprometer a dar el debate en todas las aulas, en todas las instancias democráticas que generemos para esto. En el marco del 8 de marzo del Paro Internacional de Mujeres, nosotros formamos parte de lo que es el Movimiento de Mujeres de la Ciudad de Mar del Plata como Secretaría de Género del Centro de Estudiantes y como Centro de Estudiantes, invitamos a todos a acercarse al Centro de Estudiantes para tener más claro lo que es el cronograma que se está definiendo en estos días y cómo llevar adelante esta movilización que esperemos que sea multitudinache. La Universidad está en marcha y a pleno, en este mes de marzo, todo comienza a desarrollarse, el ciclo académico 2018. Y como habrán notado ustedes en cada uno de los informes, por ejemplo en este último de la Facultad de Humanidades, no solo quienes salen de la secundaria, sino también nuevos estudiantes de 20, 30, 40 y más años están eligiendo las carreras especialmente de Humanidades, donde Sociología y Ciencias Políticas despiertan la atención de muchos. Les agradecemos por la compañía de cada semana. Quédense porque siempre tenemos novedades y micros que se van actualizando con toda la información de la Universidad. En 7 días, otro blog de notas. Buena semana. La Universidad de Humanidades